Oye, oye antes que te amas llegada Te siento, oye antes que te quiero Porque te amas en el alzado Tú no sabías querer Porque te amas en el alzado Y una vez buscaba feliz Cuando te amas en el alzado Pero te amas en el alzado Pero te amas en el alzado Pero te amas en el alzado Y una vez buscaba feliz Cuando te amas en el alzado Tú no sabías querer Porque te amas en el alzado Tú no sabías Cuando te amas en el alzado Pero te amas en el alzado Y una vez buscaba feliz No, 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 no No, no No, no No, no, no